Hola. Gran jornada, gran goleada en este partido contra el Minsk y lo más importante, dos partidos seguidos sin recibir gol. Sí, sabíamos que es una cosa que igual al principio de temporada nos estaba costando un poco mantener la portería a cero, así que qué importante cero goles en contra y más en este campeonato, que sabemos que les puede valer doble y bueno, contentas con el resultado, con los cinco goles que hemos pedido meter y con esta ventaja que nos vamos a Minsk.